Preguntarles una cosa, ¿están de acuerdo con la seguridad que tiene Chilotrimo? ¿Están de acuerdo con el alumbrado que tiene Chilotrimo? ¿Con las vías de comunicación con el pavimento? ¿Claro que no? ¿Y saben quién gobierna aquí? Los azules. Esos azules que tenemos que sanar ya, ya piensan, no aguantan un día más. Vamos a trabajar de la mano para poder dignificar estas grandes unidades habitacionales. Los azules dicen que no se puede, que porque no hay dinero, pues no hay dinero porque se lo roban. Porque si hay dinero y si se puede. Y vamos a dignificar cada una de las juntas auxiliares y cada una de las unidades habitacionales.